Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aunque no he comido nada feliz Aunque no sea un canado feliz Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Y se te ve esta carita Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Ay, mi mi, mi, que tú eres una loquita Aunque no sea un canado feliz Que no sea un canado feliz Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Ay, yo no sé lo que es un consejo ¿Quién me puso esta corbata? Ay, no pongo con cubiertos, solo pongo con cuchara Diga que soy cubano y no conozco manadero Pero si aprendí a saber cómo te quiero Ay, yo creo que lo sé que tú te ves, me lo estás conmigo, mire Ay, yeah Dame un poco Ay, yo creo que lo sé que tú te ves Ay, papá Yo solo sé que tú te ves, me lo estás conmigo Yo solo sé que tú te ves, me lo estás conmigo Aunque yo no he comido nada, yo creo que lo sé, me lo estás conmigo Yo solo sé que tú te ves, me lo estás conmigo Yo solo sé que tú te ves, me lo estás conmigo, me lo estás conmigo Yo solo sé que tú te ves, me lo estás conmigo, me lo estás conmigo Yo solo sé que tú te ves, me lo estás conmigo, 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 me lo estás Maldita, madrugada Y yo, diametre, y yo, Steve McQueen